¿Qué tal amigos? Ayer por la noche los Kansas City Chiefs se enfrentaron aquí en el Arrow Ahead a los Redskins. Ya en el juego los Redskins sorprendieron anotando un touchdown y un gol de campo en el primer cuarto de juego. Los jefes se hicieron presentes en el marcador casi al final del segundo cuarto con un touchdown de Travis Kelsey luego de recibir un pase de Alex Smith de 17 yardas. Ya en el tercer cuarto Alex Smith anota un touchdown tras una carrera de una yarda pone el marcador 14 a 10. Los Redskins reaccionan inmediatamente sorprenden anotando terminando así el tercer cuarto empatado 17 a 17 gracias a un gol de campo del novato Barker. En el cuarto periodo ambos equipos vuelven a anotar por medio de un gol de campo. El marcador se pone 20 a 20 parecía que se iban a extra tiempo más. Los jefes se apoderaron del ovoide y faltando 8 segundos del tiempo regular anotan otro gol de campo. Redskins en los segundos que quedaban intentan hacer una jugada ofensiva sueltan el balón lo que aprovecha Justin Houston para anotar el último touchdown de la noche. Marcador final 29 a 20.